O.W. Y por la cual muchos aumentarán su fe, al conocer como Dios te ayudó a salir de esto que estás viviendo hoy, viviendo hoy. Solo Dios da tranquilidad, solo Él puede salvarte, solo Él da su protección, jamás serás derrotado de infe, tanto tendrás una historia de fe que contar. Yeah, 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 yeah. Ten fe, tanto tendrás una historia de fe que contar. Yeah, yeah, yeah. Just do it once again. Le exigo a tu recuerdo que me dejé en paz, pero cada día te extraño más y más, se me hace tan difícil dejar el pasado atrás. Por Dios, orleal, no te puedo olvidar a tu recuerdo que me dejé en paz, pero cada día te extraño más y más, se me hace tan difícil dejar el pasado atrás. Por Dios, oigan, no te puedo olvidar a tu recuerdo que me dejé en paz Pero cada día te extraño más y más, se me hace tan difícil dejar el pasado atrás Por Dios, oigan, no te puedo olvidar a tu recuerdo que me dejé en paz Pero cada día te extraño más y más, se me hace tan difícil dejar el pasado atrás Por Dios, oigan, no te puedo olvidar Mi muñequita linda, tu sonrisa de mi mente no se quita Sabes muy bien que tu movimiento me hechiza Y mi corazón por besarte tiene frisa, la piel se me grisa mi vida No me dejes morir en esta agonía fría, dame tu alegría Esa que da sentido a mi día porque no puedo respirar Mientras tú no estés, y es que no puedo volar Mientras tus manos no me toquen, hoy deseo cantar Pero no es la misma inspiración, te necesito cerca, nada más Te llamo y no contestas el teléfono Te digo que nos veamos Y dices que no Ven mírame a los ojos Dime qué ha pasado Hablemos En qué falla Amor Dime qué ha pasado entre nosotros ¿Será que ya no hay pasión? Vendime amor ¿Qué ha pasado entre nosotros? Dame una explicación Si soy el responsable, dímelo No sé qué haya hecho, explícamelo ¿Será que ahí no te di la suficiente atención? ¿O es que ahí simplemente se acabó esta relación? Que de mi parte he buscado cómo acercarme Pero no haces más que esquivarme Por eso esta vez voy a sincerarme Que si me voy a tu lado nunca vas a encontrarme 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 Chica bella del colegio, dinero y recatada Ayer la vi y me gustó como ella me miraba Varias trenzas, quinto año y celular De una vez voy caminando para yo hablar Y no sería que le guste como he visto O la manera en que nunca le insisto Su carita, aquí está tu tigre, Tony Dale a esta vez a un poquito de tu honey Ey, honey, dame tu celular A casa te quiero llevar Porque haría lo que fuese mi reina Aunque no me convenga Shhh, ese es usted Yo voy jalado como debe de ser Chileado, tarde para ir mi celular No sé a qué fiesta voy a parar Baby, me gusta besarte toda Chequearte a toda hora Nunca te dejaría sola Sola, sola Nunca te dejaría sola Baby, me gusta besarte toda Chequearte a toda hora Nunca te dejaría sola Sola, sola Sin ti no sé qué podría pasar El mundo se podría acabar No te lleves mi amor Que le lleve al corazón Y mi reina No me cuadra el dolor Voy a robarte el corazón Voy a robarte el corazón Y aunque tus padres a ti Te han dicho que no Soy el número uno Fue un secuestro a tu razón Amor de calle Y aunque sea cierto Voy a darte a ti amor Amor de bandolero Amor de bandolero Amor de pistolero Amor balas y fuego Contigo mi vida quiero Amor de bandolero Amor de pistolero Amor suspenso y fuego Quiero darte el mundo entero Tus padres no me quieren a tu lado Y me juzgan que soy un bandolero Porque fumo es a la excusa Metiéndote cosas a la mente Que te asustan Mi nena yo te quiero Y sé que por amor se lucha Ya sabes mi dialecto Siempre mirando alante Quiero que sea la mujer Que lleve mi volante De mi vida mis carros Controles mis diamantes Que ibas a ser mía Te lo dije desde antes Ahora que ya sabes Lo que por ti siento Es momento de estar bien Aprovechar este momento Aquí tengo la llave Vamos a mi apartamento Que allá tengo un par de copas Y un vino bien violento Voy a robarte el corazón Voy a robarte el corazón Y aunque tus padres a ti Te han dicho que no Soy el número uno Fue un secuestro a tu razón Amor de calle Y aunque sea cierto Voy a darte a ti amor Amor de bandolero Amor de pistolero Amor balas y fuego Contigo mi vida quiero Amor de bandolero Amor de bandolero Amor de pistolero Amor suspenso y fuego Quiero darte el mundo entero Soy un soldado en el gueto Y tú lo notas Un traficante de tu amor Y no de otra Mami sexy go Si tus padres no quieren Mañana vámonos hoy Soy guerrillero Buen capo y elegante El dueño en la calle Pa' usted un buen amante Baby let me now Asesino en tu cama Fijo pa' tu corazón Amor que Más 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 Gracias por ver el video.